¿Qué es la investigación de Marmato? Por distintas multinacionales. Estos desalogos, según esbozan los pequeños mineros, constituyen, pretenden instaurar una relación asimétrica en tanto es favorable para las multinacionales pero es muy desfavorable para los pequeños mineros, para los mineros informales o mineros artesanales, en tanto la pretensión de subcontratación que allí quieren establecer rompe con la autonomía de los mineros y garantiza un mercado laboral de bajo costo para la minería transnacional. Esta situación, digamoslo, es un asunto coyuntural, tiene que entenderse, tiene que tomarse también para comprenderse desde dos aspectos y es un asunto geopolítico y un asunto del rol del Estado. Primero, un asunto geopolítico donde hoy acudimos a una instrumentalización de los recursos naturales como recursos estratégicos para la obtención de poder, para la acumulación capitalista y donde la relación que se configura es una relación asimétrica entre países norte y países del sur donde los primeros expolian a los segundos. El segundo asunto que es importante visibilizar es el papel del Estado, que en este caso el Estado colombiano ha configurado de diversas maneras y desde diversas estrategias jurídicas y políticas un ataque a la pequeña minería y un blindaje a la minería de gran escala. Estrategias como políticas como, por ejemplo, la criminalización de la protesta social, pero estrategias muy potentes como las normativas, como las figuras contempladas en el Código Minero Actual, la Ley 685 del 2001. Estrategias como, figuras como las pérdidas de estratificación minera, donde no se clarifican las escalas de explotación y se le exige al pequeño minero y al gran minero las mismas condiciones para la titulación. Estrategias como, declarar la minería como figura de interés público por encima de la vocación productiva de muchas regiones, por ejemplo las regiones agrícolas, y que se permita también expropiar a comunidades que están en legítimo derecho de explotar sus recursos, que se expropien esos territorios para que sean explotados por extranjeros, estrategias como los contratos de concesión que tienen mayores ventajas y gavelas en términos de tiempo de licenciamiento, tiempo de prórroga para las multinacionales. Frente a este panorama se reclaman, se visibilizan dos modelos de desarrollo divergentes. Uno, el que uno instauraba desde arriba, cierto, desde el Estado y desde actores hegemónicos, que propugnan esta prevalencia para el ejercicio de la minería a gran escala por empresas extranjeras y el segundo modelo, el que propugnan, que podemos decirlo desde abajo, el que reclaman las comunidades en defensa legítima de su derecho al territorio y que pretenden no solamente tener autonomía, sino tener capacidad de decidir frente a su vocación productiva, cierto, y conservar, continuar con el tejido social que muchas veces desconfiguran las lógicas de la gran minería.